Muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo os encontráis? Mi nombre es Tania, recordad botoncito rojo y vamos a continuar grabando esos horóscopos para el mes de noviembre nos metemos con el horóscopo de Virgo Virgo, que es tierra esas tiradas que ya sabéis que son atemporales que tal vez puedan que tengan un mensaje para ti en este momento o para tu persona de interés, porque a lo mejor simplemente te asomas porque ves que el horóscopo en sí, ¿verdad? es de alguien que a ti te importa y tú quieres saber cómo le va a ir a ese Virgo, que ya puede ser energía masculina, energía femenina vamos a dejar que nuestros guías nos den esos mensajes y voy a continuar trabajando con el tarot All Inglés y os voy a mostrar por supuesto las cartas porque a mí me gusta me gusta enseñarlas, venga, vamos a hacer un corte y vamos a ir hay una carta que ya se me ha caído y a mí me gusta, me gusta siempre respetar las cartas que saltan de la baraja porque considero que tienen un mensaje, ¿no? suelen ser luchas, unas luchas pero yo aquí veo también, me viene porque para mí la espada son los pensamientos voy a retirar un poquito la cámara para que se vea bien la espada son los pensamientos, ¿no? entonces yo creo que este Virgo porque el Virgo, los Virgos son unos signos que son muy, muy inteligentes muy inteligentes también claro, iba a decir como los Tauros, no como los Tauros, no todos los horóscopos son inteligentes porque todos podemos sentirnos identificados con las características de otros horóscopos, ¿no? pero yo creo que esta carta me está dando a entender que estamos en un proceso de luchas pero son unas luchas internas son unas luchas internas son unos pensamientos que estamos teniendo ahí ¿en base a qué? entonces vamos a pedir que las cartas nos aclaren vale creo que ya sé por dónde va y la verdad es que está bastante interesante voy a intentar explicar lo mejor que pueda un 6 de copa y un rey de espada yo creo que me está llegando mucho la energía porque el 6 de copa siempre hace referencia un poquito al pasado, ¿no? amores del pasado infancias también, recuerdo el Virgo es una persona de carne y hueso tiene su corazoncito y su alma pero son personas ¿cómo diría yo? quizás porque sean signo de tierra tienen los pies muy, muy en este plano en el plano tridimensional lo tienen bastante, ¿no? arraigado son muy metódicos son personas que toman muchísimo la decisión en base a lo que es práctico ¿no? a lo que les a lo que les cierra es decir un Virgo no es tan lunático a lo mejor como un horóscopo de agua no es tan emocional pero que eso no quiere decir que no sufran ¿de acuerdo? yo aquí lo que estoy viendo es que tiene una lucha está teniendo un proceso de lucha tal vez porque se encuentre recordando o esté en un momento de añorar tiempos pasados en los que ha tenido que tomar decisiones con el rey de espada me consta que si ha tomado las decisiones han sido también basadas fijaros que estamos hablando entonces del aire porque la espada es aire ¿no? son los pensamientos pero es muy fuerte que lo que me está dando lo que me llega a mí de la energía del Virgo es que siempre, siempre siempre ha antepuesto lo que ha creído conveniente se ha agarrado más bien a los temas más económicos financieros y le ha dado un poco más la espalda a las emociones o como que a la hora de tomar decisiones a la hora de tomar las decisiones ya sea hombre o mujer ¿eh? a la hora de tomar las decisiones han puesto más en la balanza lo equitativo lo que ha sido más práctico ¿de acuerdo? no por eso no quiere decir que no sufren y que no amen cuidado con eso pero es verdad que fijaros como estaba huyendo un rey de copas fijaros como cambia la energía de toma de decisiones con un rey de espada al rey de copas que el rey de copas tiene también esa copita boca arriba debe de ser una persona que tiene familia yo aquí estoy viendo un hombre o una mujer ¿de acuerdo? una energía que tenga una familia y que le dé más importancia considere que en la vida hay que ser más práctico que hay que trabajar que hay que luchar típico también de los virgos ¿eh? al virgo le gusta mucho la buena vida pero le gusta la buena vida después de haberse la ganado ellos no de pedir cuidado que el virgo considera que en esta vida es importante los placeres terrenales el vestir bien una buena mesa un viaje disfrutar de ciertos placeres pero siempre y cuando ellos sean los que se lo ganen ¿eh? ese es el virgo por lo tanto siempre te vas a encontrar un virgo o una virgo que sean muy muy trabajadores aquí tenemos efectivamente nos estamos dirigiendo a una energía que respira lucha trabaja se esfuerza toma decisiones en base a su casa a su familia a su pareja puede ser también sea el caso que no tengas hijos estés pensando en tenerlo o estés pensando en tener esa convivencia o dar paso al matrimonio desde luego muy muy defensora también de lo suyo pero aquí tenemos esta cartita del diablo que esta cartita del diablo nos está hablando también de que cuidado cuidado con esa toma de decisiones porque muchas veces muchas veces y esto lo voy a decir de una manera suave porque quizás es lo que tú has notado también virgo lo que has notado en base a los demás o lo que los demás alguna vez te han referido y es que muchas veces tomáis las decisiones como que sois un poco egoístas eso es lo que han podido decir los demás eso es lo que también vosotros habéis podido sentir que a lo mejor tomáis las decisiones y que llegáis a ser un poco fríos o egoístas cuidado con esta carta de todas las maneras también esto también me está reflejando que a la hora de tomar decisiones a la hora de tomar decisiones siempre tenemos miedo también tenemos miedo a equivocarnos porque cogemos mucho la espada que la espada es una ejecución es decir no hay retroceso no hay marcha atrás el virgo te toma la decisión y está diciendo esto es blanco y esto es blanco y no cambia entonces te está diciendo de que tengas cuidado un poco a la hora de tomar esas decisiones que quizás también es hora de que no valores tanto en sí otros terrenos como por ejemplo no sé lo material las comodidades tu propia tu confort ¿no? y que le des un poquito más o que preste más atención al terreno sentimental que está hablando aquí de estos seis de copa que estamos echando en falta a algo o tal vez también te están echando en falta a ti a lo mejor estás pasando en un momento en el que estás demasiado focalizado como digo en el trabajo en terreno de finanza y te están empezando a echar de menos tenemos aquí el seis de copa que hay alguien que te está echando de menos te está añorando o te está fijaros que vuelven a repetirse las copas las copas el cuatro de copas es un poco también como que estamos y no estamos o sea estamos ahí pero tampoco estamos ¿eh? entonces aquí hay personas ahora vamos a ver si se tratan de personas o hay una personita que está como luchando por llamar tu atención está tratando de despertar nuevamente tu interés y de llamar tu atención y se va a tratar es curioso está volando de un caballito de copa o sea nos está contestando de que aquí hay un pretendiente aquí tienes tú una persona interesada ¿eh? y está reclamándote te está reclamando porque hace ya tiempo que te sientes rara distinta distinto o como he dicho antes muy focalizado muy focalizado en el terreno de la finanza en el trabajo o en otras cosas que para ti requieren con más importancia en este momento tenemos la copa y tienes la copa llena cuidado que puedes estar en pareja puedes estar en pareja ¿eh? sin embargo la otra persona siente más que como que detenerte detenerte ese rey de a ver qué me quiere decir detenerte a ti esperarse que yo quiero ver esto a ver qué me quiere estar dando porque tenemos la copa llena estamos hablando estamos hablando de ti sí claramente claramente una energía Virgo que bebe una energía que lo tiene esta energía está comprometida esta energía tiene casa tiene amor tiene pareja pero aquí hay un rey de oro y esta energía eres tú también o sea fijaros que le da más importancia cuidado que no quiero decir porque vaya a ser que alguien vea esto y diga ¿qué estás tratando de decir? que el Virgo no amamos no vamos a ver el Virgo ama y mata a su familia de hecho ese valor que le da a lo material o ese valor que le da al estar cómodo y asentado en la vida es precisamente porque tiene familia tiene caro porque lo considera de esa manera porque lo entiende de esa forma pero siempre ha ganado y trabajado con el sudor de su frente pero claro fijaros que fijaros que también te están diciendo a veces a veces ese sobreesfuerzo ese sobreesfuerzo cuando ya todo está bien es innecesario también porque te puedes enfermar te están diciendo de que tampoco hay que además recordar ese diablito que ha salido anteriormente es un poco como que te están diciendo cuidado porque hay gente en tu toma de decisiones de decisiones hay personas que te están te catalogan como un poco vanidoso vanidosa o egoísta como que vas mucho a lo tuyo pero claro tienes tu porqué evidentemente vuelvo a repetir lo mismo todo tiene un porqué pero la gente quizás no lo caste así vamos a hablar vamos a barajar mejor dicho voy a coger otra baraja porque quiero centrarme un poquito más en el terreno sentimental que yo creo que las cartas yo las dejo que hablen y yo cojo siempre lo que me quieren decir pero también es verdad que el terreno sentimental nos gusta nos da como que curiosidad yo creo que lo más interesante que puede haber aquí venga vamos a ver esos virgos no lo sé si lo he dicho pero los virgos cumplen año el 23 de agosto el 22 de septiembre vamos a ver el amor para nuestros queridos virgos y el virgo el virgo al que me dirijo aunque sea prasmático y sea práctico no ha dejado de ser niño o niña tiene también una parte muy muy arraigada donde es un niño y es una niña también pero fijaros es que lucha mucho el virgo el virgo es luchador vamos a ver que nos quieren decir estas cartas pero pero por ejemplo veis que estoy preguntando por el terreno sentimental vamos a ver aquí venimos aquí tenemos la carta del 3 de oro tenemos la carta de la rueda tenemos la carta del sol tenemos la carta de la de bastos que son los inicios la rueda claramente te está trayendo algo 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 que parte de este 3 de oro que puede ser que tú virgo te sientas en una situación donde estando en pareja puedas tener a lo mejor puedas venir entrando en una época de incertidumbre porque el 3 ya te está haciendo reflejo de 3 personas triángulo amoroso puede ser de acuerdo aunque siempre recordar que la última palabra la decisión la tenéis ustedes tenemos con la rueda nos viene también trayendo la vida nos pone por delante como algo que nosotros vamos a gastar como que viene siendo un regalito un respiro una ilusión en medio de tanta lucha un propósito de por qué no vale y vuelvo a repetirme que ya lo que pase va a depender de ustedes pero que sepáis que esto es predicción a futuro y no va a tardar mucho porque aparece con la carta de la rueda de la carta del sol posiblemente ya esté sucediendo y en la de bastos son los comienzos posibilidad de comienzo claro qué pasa qué pasa qué pasa que todo no podía estar perfecto todo no puede estar quizás también esto no esté hablando y digo yo porque anteriormente esas cartas a mí me han impactado un poco cuando he visto que tenías que tomar decisiones y que cuidado con las decisiones que tomabas porque como que la gente te iba a catalogar de un poco de ser egoísta o de ir mucho a lo tuyo a ver si tiene que ver con esto que se te va a presentar una oportunidad y vas a estar ahí un poco con las dudas y vas a tener que tomar decisiones y claro te están diciendo que en base a qué vas a tomar yo estoy súper convencidísima súper convencidísima de que el Virgo al que me refiero no sé por qué me llega desde luego va a hacer todo lo que crea esto esto es muy típico y voy a explicarme es que se ha adelantado estas dos cartas lo que yo iba a decir mira el Virgo primero es su familia su estabilidad y su estatus porque porque él considera o ella considera que le ha costado mucho llegar hasta ahí ama mucho a su familia ama muchísimo lo que tiene porque vuelve a lo mismo es su esfuerzo y su sacrificio pero eso no quita que aquí haya una aventura un triángulo amoroso ¿por qué? porque no se la va a jugar no se la va a jugar es decir esto no lo va a sacar a la luz esto lo puede llevar en secreto simplemente lo puede vivir en secreto porque va a considerar va a considerar que no puede dejar no puede perder va a considerar simplemente de que no puede perder y me a ver llevo yo he trabajado en esto ya he trabajado en esto y no quiero decir con esto que que lo que yo diga va a misa no pero a ver si me entendéis por si hay alguien que se me ofrende por ahí yo trato de ser directa y clara con las cartas y digo lo que me viene digo lo que me viene es un código que yo tengo porque yo considero que si tú niegas o engañas a tus cartas tus guías no te van a hablar tan claro entonces yo en eso soy muy sincera puedo ser diplomática y puedo ser discreta pero es verdad que esta lectura es evidente porque vamos si vosotros entendéis de tarot y o hay personas que se dedican a esto y ve esto no me van a decir Tania por Dios que acaba de decir no esto es una relación escondida y esto tiene muchas referencias a esto os vais a encontrar la vida os va a poner por delante una experiencia que os va a apetecer vivirla es que la vais a vivir porque os aporta alegría os trae movialidad es como una desconexión de todo lo que lleváis al día a día de la lucha y esto lo voy a tomar como un juego para vosotros va a ser un juego y aquí está el juego claro porque no vais no vais a esto no lo vais a sacar a la luz no vais a perder lo que ya tenéis porque lo que ya tenéis es vuestra estabilidad y no vais a a que no que no que no que no lo vais a poner a perdida que no que no o sea que no lo vais a perder no para nada vamos no obstante vamos a sacar más cartas de acuerdo pero virgo 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 cosas de la vida cosas de la vida cosas de la vida quizás tengas otras cosas más atadas y más a tu no que tu las manejas y las llevas muy bien pero sin embargo en el terreno sentimental te va a venir un poquito ahí ahí en fin un poquito la prueba un poquito la prueba tenemos aquí el 10 de bastos luchas trabajos vamos a ver hablando del terreno sentimental eh míralo es que está clarísimo es que está clarísimo es que te viene te viene te viene te viene te viene te viene fijaros te viene el amor volvemos a hablar de tres de copas vale un caballero otro caballero los dos mirando hacia la misma figura estamos hablando de dos personas distintas uno puede ser relación a trabajo estamos hablando de tierra tenemos los oros capricornio tauro virgo otro virgo como tú bueno si es otro virgo como tú cuidado porque entonces vais a estar de acuerdo porque esto lo voy a llevar de maravilla el otro virgo te dirá no 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 por supuesto esto no puede esto no se puede no puede salir a la luz porque yo tampoco voy a perder lo que yo entonces aquí tenemos la carta de las espadas este estaría hablando de otro este está hablando de otro está hablando de otro puede ser también por ejemplo un géminis un acuario un libra pero ya sabéis que lo horóscopo en el terreno del tarot es complicado porque te está hablando de una energía no te está hablando en sí claro entonces te vas a encontrar te vas a encontrar simplemente simplemente que lo vas a llevar en tu mundo en tu mundo interior con ese ocho de copas eso va a ser una cosa que vas a vivir tú y Dios y punto te vas a llevar aquí tu carrito que es persona nueva con tu carta de la estrellita que te va a traer muchísima ilusión y que es lo que te va a apetecer vivir y punto y esto con la carta del carro con la carta de la estrella lo que yo también gasto es como que tú lo vas a tener muy controlado muy dominado todo ya está lo vas a tener controlado lo vas a tener dominado pero además es que fijaros y si tienes que poner punto final pones punto final a la relación tal cual es decir tenemos un 10 de espada y tenemos el 2 de copita ofrecéis las copitas pero si tenéis que poner fin o en este caso tú tienes que poner fin a la historia la vas a poner te cueste trabajo no te cueste trabajo pero fijaros que que tenemos aquí la sota la sota de copita que puede ser esa carta emotiva que nos está hablando de las emociones de los sentimientos de tener que estudiar la situación con emociones pero luego tenemos también una carta aquí que es la carta del 6 de basto y yo creo que esto a mí me está llegando me está diciendo que es con el 10 de copa con el 10 de copa que no que tú esto no lo vas a sacrificar tu familia tu casa tu estatus tu lo que es tu trono no lo vas a sacrificar no simplemente se queda en esto o sea la aventurita las emociones algo bonito algo tal pero aquí prevalece el 10 de copa que es la familia lo que hemos además mirar nuevamente decides dos de paz dos de basto te decides o sea te decides te entregas a esto que el papa es familia unión algo que ya está consagrado esto sería tu relación oficial lo que sí tienes al lado tuyo en el trono esto es lo que tú escoges y es lo que tú eliges y eso es lo que yo quería comentar y otra vez te sale el diablito que es la carta que te ha salido anteriormente con el otro tarot que es como que te está diciendo aunque tu decisión parezca un poco egoísta o haya gente que te pueda juzgar en el caso de que se entere o esa otra persona pueda llegar a juzgarte tú lo vas a hacer lo vas a hacer porque te vas a quedar con tus convicciones con lo que tú piensas con lo que tú crees y de ahí no te va a mover nadie bueno pues esta es la lectura para nuestros queridos virgos un besito muy grande espero que no se me ofendan no creo que la tira haya sido dura simplemente he sido sincera que tenéis abajo mis redes sociales instagram y facebook un besito muy grande y vamos con el siguiente horóscopo que lo veréis en el siguiente vídeo mua